¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos ustedes? Espero que estén bien. Bien, chimachín. Antes que nada, morros, dos cosas a volar acá en calor, güey. La primera, me disculpé en el otro canal, me disculpo aquí también. Inchigayo amaneció con Tokio ahora. Mira nomás, de las 3 de la mañana y fue súper rabia, está dando lata. Me disculpo. No sé qué hacer con el pinche gallo. O bueno, debería arreglar ya la computadora también hoy y el micrófono. Es que a usted no le gustó cómo sonaba el otro, pues entonces así, ni modo, al aire libre, ¿no? Al ambiente natural prácticamente, pero ya aproximadamente lo vamos a arreglar. Y lo segundo es que en mi otra canal acá vamos a subir este contenido, este video, güey. Donde un peruano y un ecuatoriano, bueno, el peruano como actor principal y el ecuatoriano como el secundario, se burlan, empieza una burla con Edson Álvarez y después se van con todo México, con toda la historia futbolística de México. De hecho, el peruano se atrevió a decir que la Joquita Farfán tenía más historia en el fútbol europeo que cualquier jugador mexicano. Ahí para que se echen un clavado, ¿ok? Fierro. Entonces, antes que nada, morros, si eres nuevo por acá, te invito, de verdad, tira parlo como dicen los chuelos por acá, a que te suscribas al canal, darle like, comparte el video, activa la campanita de notificaciones para que esta, pues, te avise, suene. Bueno, no suena esa madre, pero te está avisando cuando estemos subiendo contenido nuevo. A refiero, pues, entonces, vámonos con el video audio del día de hoy. Y es que, ahora sí, no, permíteme tantito. Y ahora que, Joel El Cachete Scambel, este jugador trotamundo, este jugador que está buscando el récord de Loco Abreu, que ahorita ya está en un equipo que está a punto de descender en Brasil, que ya lo tuvimos aquí en México, tanto con el León como en Monterrey, donde en Monterrey el Chile no hizo las cosas tan mal, ¿eh? Yo pensé que así se iba a quedar. Y con el León, por la primera temporada que andó por acá, no lo hizo nada más. De hecho, salió campeón, empezó como titular, después, pues, se fue cayendo, ¿no? Como es, ha sido la carrera de, de, de Joel Cachete Scambel muy intrascendente. Pues bien, se atrevió a hacer unas chingadas declaraciones, que cállense los ojos, güey. Así se las pongo, así se las pinto, ¿bien? Muy bien, entonces, vámonos con el video audio del día de hoy. Ahí está. Bueno, si hablo por mí, considero que sí tengo muchas, muchas características de jugador brasileño por mi forma de jugar. Pero, más que todo, porque soy un jugador de rua, de calle, que crecí jugando en la calle, como millones de brasileños crecieron jugando. Entonces, yo creo que esa ha sido mi mejor escuela en el fútbol, que es la rua, jugar en la calle, jugar en, no sé cómo le llamarán aquí, fútbol cinco, fútbol cinco, futsal. Entonces, esas, creo que mi forma de ver el fútbol, mi forma de, de amar el fútbol, de un fútbol alegre, de lo que es hacer un, ¿cómo es, canete? ¿Cómo le dicen aquí, cuando le pasa el balón por los pies? Una caneta, un, ¿cómo se dice, sombrito? Chapeuzín, chapeuzín. Todo eso es lo que yo amo del fútbol, entonces, me siento también identificado con, con el fútbol brasileño, porque mis, es, mis ídolos futbolísticos son brasileños, Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Neymar, Denilson, y hay, muchos jugadores que, que podría estar mencionando que me gustan, entonces, soy amante del fútbol brasileño y por eso estoy feliz de jugar en, en Brasil. Que loco, cámbianlo, a mí también me gustaría vivir ese sueño. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Pues bien, morros, la, la publicación, el video, porque pues, eh, Tico Sport fue el que subió este video, pero hay otras páginas de Cosarega que subieron la publicación, güey, pero el video en particular tenía más, cuando yo lo chequeé tenía mil comentarios, hoy por la mañana lleva por los mil seiscientos comentarios, en reacciones me divierte, pues, ahí ustedes lo están viendo, y ahí va para los tres mil cuatrocientos, tres mil quinientos, y muy seguramente va a llegar a los cuatro mil. Y yo en mi inocencia dije, no, güey, pues todo mundo va a atacar a, a Campbell, ¿no? No creo que el tico promedio surja en esta, en este video, con sus comentarios, porque Campbell, allá en Costa Rica, no es bien querido en temas de club, eh, porque por tema, ¿no? Que él salió de esa prisa, o las inferiores, todo en la jovencia, esa, bueno, total, no lo quiere, güey. Entonces dije, no, pues, chipura chingada burla, pero dije, alguno, ¿qué otro comentario por ahí que surge para, para completar bien el, el contenido? Porque el video era muy corto. Pues, tómala, güey. Morros, no, güey, sí, sí, los ticos promedios le dan la razón, y vamos con el primer comentario, que empieza de esta manera, ustedes ya saben, ya les he explicado, cuando alguien dice, soy de tal país, soy de tal equipo, ni animales, no es cierto. Porque dice uno, soy mica, por lo tanto, puedo opinar objetivamente, lo objetivamente, ¿no? Campbell hubiese nacido en Brasil y no hubiese desentonado, y fijo, hubiera llegado a un campeón de champion, pero como es, ya piensan con sus ganadas, ¿no? Pero como es de Centroamérica, y sumando su inestabilidad, aún así, es muy técnico. Eso es característico en los jugadores ticos, pero él es diferente. Así que sí tiene razón de auto-percibirse así. Diablo, señorita. Increíble la cantidad de me divierto de la gente, es que era impresionante, güey. Cuando en realidad, el mail, tiene razón, tiene características de jugador brasileño, gambeta, enganche, etcétera. Inconstante, sí, pero eso es otro tema. Qué exagerado, como es la gente de fanática legal, lo que le duele, que no haya ido a jugar al equipo que apoya. Si uno se pone a analizarlo, el mail no miente. Ahí les va, guacha, guacha, guache. Vos ves a Vinicius, Rodrigo, Rafinha y otros, no andan muy largas las características. Campbell, por eso Brasil no gana ni en los cromos. Sería ridículo si Campbell hubiera dicho eso en el tiempo de Diño, Ronaldo, Kaká, Rivaldo, de Nilsson U. Adriano. Ahí sí la hubiera sacado del estadio. El jugador que se formó en Zapriza, tiene espíritu ganador. Buen toque de balón, buena lectura de juego, buen juego aéreo, visión exquisita, timing preciso, biotipo perfecto, definición al primer toque. Y Drillen con magia, definitivamente, Campbell las tiene. No seas mamón. No, me chingues. Prosigo. El jugador más talentoso de todos los tiempos en el fútbol de Costa Rica. No, ya en la época, no en el tiempo modernos, es el señor Brian Ruiz. Es todo. Ay, mae, nuestro jugador franquicia, es como un brasileño, totalmente de acuerdo contigo. Joel Campbell, eres el mejor jugador de nuestro país. Qué lindo contar contigo en nuestra hermosa institución Liga Deportiva Alajuanense. De entrada, creo que ya no está ahí, que no. Creo que sí lo compró el otro equipo. Y bachen, wey, un jugador que está en un equipo brasileño totalmente desconocido, aunque por ahí va a ser un puñetasquise. No, que sí, que hace 300 años participó en Libertador, yo no lo conocí, punto. Estoy hablando de mí. Ya se le puede considerar, bueno, ellos lo consideran como un jugador franquicio. Pues sí, yo soy morado, pero qué nivel Campbell se ha dado el lujo de jugar en las mejores ligas del mundo y ahora en Brasil. Sí, muy cierto, muy cierto. Los ignorantes del fútbol son los que no entienden lo que quiere decir. El jugador brasileño siempre le da buen trato al balón. Nunca lo ven reventando la pelota. Siempre la toman, la gastan y llegan al área con mucho toque. Son las características de cambio. Y el que no lo ve así no sabe de fútbol porque todo Costa Rica sabe cómo juega Campbell. Y mentira no es. Si hubiese dicho eso en el 2018, todos estaríamos de acuerdo. Pero los ardidos, desde que firmó con la liga, se han dedicado a bajar el piso y olvidan lo que es realmente Joel Campbell. Cualquiera puede tener característica del fútbol de Brasil. No sé cuál es el vacilón aquí. Para Joel, es un jugador que puede cambiar un partido con sus jugadas individuales y cómo conecta... ¿Cómo conecta a qué? Me pasé. Y cómo conecta a la media cancha. Siempre te ha caracterizado tu humildad. Hombre, chingos. Bueno, no me acordaba de este. Dice, siempre te ha caracterizado tu humildad. Sigue adelante con tu humildad que eso es lo que vale ante todo. Humildad. Y en el video le estaba diciendo que tiene las mismas características y cualidades, talento, regate, dribbling y toda la chingada que un jugador brasileño. Ahorita vamos a ver los números de Joel Campbell. ¿Ok? ¿Ok? Es verdad. Tiene muy buena técnica. A mí me parece que sí es un buen jugador. Si está jugando en Brasil por algo es con la calidad que tienen los brasileños y lo contrataron por malo. No, es que lastima con la envidia. Yo sí le deseo lo mejor. Jugadorazo Joel. Y el que diga que no es, que está mordido, pero Joel es técnica y tácticamente el mejor jugador que tenemos en la cele y el último de una generación que brilló con luz propia. Así es, mi querido Joel. Ese es un país que desayuna fútbol, almuerza fútbol, cena fútbol y sueña en fútbol. Bien dicho, mi grón. Está bien dicho. Te faltó a los que en Portugal no viste jugar. Yaxinho, Clodoaldo, Gerson, Zemaría, Garrincho, Chico, Pelé, etc. Ay, qué cabrón estuvo este, güey. Un crack. Muy buen jugador. Mucho dolido también. El Yogo Bonito de Joel Campbell es incomparable. No, chingas, güey. El Yogo Bonito de Joel Campbell es incomparable. Lo vuelvo a leer. Pueden decir lo que quieran de él, pero cuando se trata de la cele, nunca ha quedado debiendo. Perra vida, caro. A ver, voy a partir esto en dos partes, ¿no? La primera, Joel Campbell ya tiene 32, 33 años. Ha estado en 12 clubes. Ha jugado, pues, obviamente, en Inglaterra, donde fracasó. En España, donde fracasó. En Italia, donde fracasó. En Portugal, donde fracasó. Su mejor época, su mejor momento, lo vivió aquí en México, ¿no? Con el León. Y le repito, y lo digo en buena onda, en buen rollo, sin tanta cura, sin tanta carrilla. Yo sí pensé que se iba a quedar en Monterrey. Creo que a los dos, tres, cuatro goles. Y lo hizo mejor que muchos jugadores que estaban en aquel momento en la pandilla. Creo que el León estaba pidiendo mucho, no lo sé, pero creo yo que sí se había ganado para que lo compraron. O bien se le prestara por ahí una temporada más. Ese es un tema totalmente increíble. El señor ha jugado en clubes 445 partidos. 445 partidos. Y ha notado la gran cantidad de 57 goles. 57 goles, 12 clubes. Y se considera él un jugador con características y talentos suficientes como para compararse con un brasileño crack prácticamente. Y me pueden decir, puede ser el Tico Promeo. ¡Mai! ¡Mai! Pero no es del Antelo, Mai. Él es el Flemo. Ok, bien. Se han burlado mucho el Chucky Lozano, principalmente Alex Masolo y Rancio. Bien, vamos a comparar con el Chucky Lozano, donde también es extremo, donde también se supone que ellos son más generadores, más de asistencia, más todo eso. Bien, vamos a compararlo. El Chucky Lozano en 410 partidos ha notado 119 goles y 74 asistencia. 74 asistencia. Un jugador que juega prácticamente la misma posición de Joel Campbell. En selección, el cachete Campbell ha notado 27 goles en 142 partidos. El Chucky Lozano en 52 partidos ha notado 16 goles. Lo que sí voy a decir, ya lo hemos platicado mucho, hay jugadores que incluyan en Papura Madre y en selección sacan ese amor por sus colores, por su país, por su gente. Joel Campbell es uno de ellos. Ahí sí se las acepto, ahí sí se las compro. Gracias a Joel y a las atajadas que obviamente tuvo Kelly Navas, ellos pudieron clasificar al Mundial de Qatar 2022, porque no lo iban a hacer. Eso que hicieron ellos, estos dos jugadores, fue una combinación con lo mal que lo sacó la segunda vuelta a Panamá, pues los chicos llegaron así a Qatar, que lo mejor yo creo que no hubieran llegado, porque España ya lo estaban esperando y les iba a decir, ¿cómo estás? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues bien, morros, les decía, yo no creí que iba a sacar comentarios, porque ya sé que si le tienen un chingo coraje, era increíble que realmente, y había otros, pero iba a ser muchísimo más largo este video. Pero si fíjense, y no lo digo con, no lo digo faltando el respeto a Costa Rica, Costa Rica hace años, no sé qué pinche revista, o no sé qué madres por ahí, los premio como el país más feliz del mundo. No doy cuenta que el litico promedio, pues cada vez está, según yo era unos promedios, una pequeña comunidad, son muchos, ahora entiendo por qué eso es el país más feliz del mundo. Todos viven en ese multiverso, donde todo lo que ellos se imaginan, creen, es verdad, por eso viven felices, y nadie los va a sacar de ahí, aunque tú llegues con las pruebas suficientes, con todo esto, una exposición explicándole, May, May, estás mal, May, y el May, no. Entonces, creo yo que por eso se les considera como el país más feliz del mundo. Yo ya lo había comentado, amor, a mí hay dos jugadores, que me caen gordísimos de la selección, pero gordos, porque eso sí han hablado, y ellos sí se han burlado de México, y raro, porque uno de ellos era el cachete Campbell, cuando estaba en la Liga Mexicana, y el otro era, bueno, es Calvo Nodal, donde curiosamente, hoy en día, está en la Liga Mexicana, así que, Don Carmo le llegó, machina ellos dos, vientos, arremoros. Entonces, espero que les haya gustado el video del día de hoy, espero que la hayan pasado bien, los haya divertido un poco, después de distraerse de alguna bronca, que por ella se caló puras tonterías, y un chicarro. Pero bueno, todo es parte del show, arrebientos, entonces, en la descripción voy a estar dejando, el enlace de la página, que es Tigo Sport, Costa Rica, que es donde saqué ese video, ustedes para que van a checar los comentarios, y las reacciones, nunca le digo de las reacciones, van a checarlo, es impresionante lo que subió, y les dejo también el enlace de mi otro canal, y el enlace de la página oficial de Facebook, Dicho esto, vamos a hablar gallo, arremoros pues, hasta luego, bye, superman.